Ahora, por ejemplo, las actividades en el campo, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, la feituna... En la mi casa sí. ¿Has tenido un cliente y agricultura? Sí, en la mi casa sí. ¿De tu? ¿De tu o no? La mía sí era de las mudeiras, en tu aveitis, y de Ana Blamés para acá. ¿Has tenido un pinque? Sí. ¿No era horta? Horta también. ¿Y qué es que tiene una horta? Pues en la horta era muy de temporada. Los pimentos, los tomates, los frijoles... Eso es lo que me gusta mucho. Pero es que si digo un nombre te lo voy a decir para la verdad. O a sartén, o a sartén... Sí, esos pimentos. No sé, pimentos. Sí, sí, naranjas. Claro, es que no lo decimos así. Estoy viendo las palabras que tenemos en granos que hacen... ¿No? Y puedes contar todas las otras cosas, ebolas, ebolas... Sí, eso sí, ebola, tomate, frate... Y de fruta había... ¿Cómo dices eso que has dicho último? ¿Y eso que se pega? Naranja. ¿Naranja o naranja? Naranja. Ah, es que sois vos, sois vos. Ah, vale, vale. Es que por la cosa de sacar, de que nos dicen... Vale, vale. Y alguna cosa... Nos dicemos abruños. Hay una fruta que llamamos abruños, pero... Nos abruños. Agruños. 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 Nos abru... Agruños. Agruños. Y, entonces, ¿tienes a fin que con las alveiras... que hacían azar, apañar, produir? Agruños. 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 ¿Tienes alguna historia de tu trabajo, un tiempo? ¿Tibas apañado? No, digamos, pues cuando era... No, la primera era a Dicuna Verde, que es la de la Collena, y luego lo digo directamente, o de ella, y después ya cuando era negra, pues, una variaban, y era unas testas y era apañado. ¿Y cuando cantabas cuando apañabas? No, era más de... No, era más de... No, era más de... Era más de antes. Sí... Y, ¿os terrenos, nos preguntamos esto también? ¿Os terrenos estaban divididos? ¿Tienen algún nombre? ¿Había embarcações a dividir? Sí, teníamos en varios sitios. De las 5 a 10. Sí, sí, sí. Sí, eran varios sitios. ¿Estaban separados por parejas? ¿O por algún mojón, alguna cosa? Sí, pareja. Sí. ¿Y ten alguna cosa en cuanto a los estudiantes de las asociaciones? ¿Cómo se llamaba este terreno? ¿O no es ese? Pues un era mejor la Canalita, el Rondeiro, el Torre de Amarta, la Veleiras... ¿Y si eran unos sitios donde estaba...? A Veleiras donde teníamos unos, pero más dentro. Era el terreno ese se llamaba así. ¿Y lo que no se llamaba así? ¿Y lo que se llamaba? ¿O que se llamaba así? A Oliveiras y a Gana, eso fue el desarrollo. Y tenía vacas, ¿no? ¿Y los magos de vacas? ¿Y los gobernados? ¿Y los gobernados? ¿O toiro, o toiro. ¿Toiro o toiro? ¿O allí era el colegado? ¿Cuál era el cemento? ¿O cemento? ¿Cómo era la cemento en las comias? ¿El cemento año? Claro, un becerro y después a las fembras, pero a las pequeñas, y ten con AT. No se di igual que castellano, porque no se decían tan negras. Estos no iban a ser de tantas negras. Y eran becerriñas en el cerro. ¿Y soa como un AD o como un AC? Con D, con D. ¿Cómo? Con un AD. Pero es que no me oigo el Teiro. Es que quiero aprender el Arrateiro. Y él también. Sí. Viderro. Dígame, Viderro. Viderro. Viderro, pecerro. A mí ya se lo han presentado. ¿Y ahí hacían webs también? No. ¿No? No, solo eran para carne. La vez que era Matadeiro, para carne. Ah, por lo menos me hay para ir y no tenía para delante. ¿Mas tenían muchas vacas? Sí, sí. ¿Cuántos? Sí. Más de menos. No sé. Mira, Eusebio sigue teniendo terreno. Lo que pasa es que ahora, como es mayor, ya no... Tengan extensión de terras para el tema de pastos, para vacas. Entonces, ha llegado a tener treinta y pico, cuarenta vacas aquí y muchos, ¿vale? Pero siempre era ganado de carne. Era ganado que él lo vendía siempre de vida. Le chamaban, ¿no? Ganado de vida. Sí. Para que después se llevaba, o mejor, más que, salvo casos excepcionales, que fueran para matarlo, para aficiar luces o filetes y demás, se vendían en vida. Normalmente era, pues, lo mío pagado después a otros mercados. Sí, claro. Para asimilar a millo, algo que se oficia con un millo... O caso es que siempre hay motores, pues, al millo así como boño, ¿no? Bueno, pues, aquí había una especie como de postre que un millón Manuela también voló por día, dice, o a una persona mayor. Aquí se acomió una de a millara. ¿Y qué es lo que hay que hacer con un millón a su arte? El que había allí, el pasto. ¿El pasto y el geno? Sí, el geno. El que va en... Y después no verán que se recogía el gobierno y ya está. ¿Tú has dicho recoger el geno? Sí, sí, también. Cuando se desegaba, antes de haber las máquinas, lo recogíamos. ¿Y cómo hiciste eso? Pues con un... Se llamaba Aendra, me parece. Aendra. Sería como, no sé si, rastrillo o algo así parecido en... De Pau. De Pau. De Pau. Un Pau Holandic con los tridentes, los dentes... Aendra. Vale. Pero iba alguien con algo... Bueno, primero se había cortado. Sí, ¿y con qué se secaba eso? Con una foici. Primero, por secar a Bepa y además... ¿Con qué? Con una foici. Con una foici, pero... ¿Qué sabe, pero...? ¡Ay! ¿Cómo que no? ¿A que sí? ¿A que debemos preguntar? ¡Ay! 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 Pues... ¡Ay! Sí. ¡Ay! 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 ¿Te suena algo de buchera o algo así? Churizos de bolche. Y o torrezno. ¿Torrezno? O torrezno. Sí, fíjate que eso ha acosado con ese, ¿no? Torrezno, que sería o torrezno, torrezno. Torrezno. A morcela y a sangre, ¿se cual ya va también? ¿Se ha dado algo o no? Ahí creo que un calabaza. En el securía calabaza. No me acuerdo. Hay una cosa que es un plato que a mi padre me encantaba. ¿Qué es típico? ¿Qué es típico? ¿La sangre de sangre? No, no, o de la sangre no. Ah, bueno, que sé, pero eso no tiene que ver con la mantanza. La chanfraina. La chanfraina, no sé si hay también una... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo es que es típico? La chanfraina, pero eso era con tripas de... ¿Qué pasa si querés decir? Nido de cabrito y la sangre también. Se lavaba bien, se hacía y un estómago, no parece que... Se lavaba bien y no se moda nada. Y todavía había nadie, pero sí que era con tripas y con la sangre sí que se cuidía. No sé qué más. Y estábamos hablando de 20 vacas, ¿no? 20 vacas, ¿cómo es que hay algún nombre para un conjunto de vacas? ¿Cómo se llama algún conjunto de vacas? ¿Algo de vacas no busco? ¿No usos vacas y cada vez vacas? Ahora sí que me ha metido una pregunta difícil, ¿eh? Ya no pasamos a la universidad, marico, ¿visto? No hay nada, pero sí, sí, igual que no es una cosa muy frecuente. Es que a mí, por ejemplo, como es una cosa que no he tenido ganado y demás, pues se me ocurre y dice él, pero nunca lo dice él, porque es un millón, es lo que coño es que puedo. Claro. ¿Y insectos? ¿Moscas tenemos aquí? Sí, ¿cómo es francisquina? No, 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 era, era, no, eso era lo que te dijo Jesús, ¿cómo era? Calidad. Catalina, Catalina, mariquita, 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 contamos. Ah, o sea, ¿cómo es? Octávano. ¿Y los tenemos los 10 años? Cigoñotis. No, cigoñotis. Bueno, tú dices gañotis, sí digo cigoñotis, pero y otros dirán farfañotis, ¿vale? Los maníacos dirán farfañotis, pero cuando te he dicho octávano, perdona, Mariquita, por ti, porque es que cuando has dicho tú, ¿eso qué pica? ¿A qué te estás refiriendo? Al mosquito. No, vale, por eso quería decirlo de octávano. Octávano, no sé si se dice távano en castellano, no sé aquí, octávano o tabarro, también hay gente que dice tabarro, o tabarro, o un moscardón, porque un moscardón que se... normalmente lo encontramos, nos verán, nos verán en los arroyos, en los ríos, pues ya ha pasado ganado, y estamos bañándonos, y estamos tan a gusto ahí, tomando un sol, que como estamos fresquinhos y húmedos, ven aquel cacho un moscu, o tabarro, y te pega unas piquedas, te paga unas ronchas grandísimas, o sea que no era mosquito, ¿no? Porque aquí nos diríamos, o mosquito, creo que mosquito. Sí, y ha dicho certamente como cigaño, porque en Valverdeiro es cibuñoti. Cibuñoti, y posiblemente si preguntáis en San Martín vos podrán decir posiblemente falfañoti, pues falfañoti. Vale, tenemos moscas, temos tabarros, a ver más el mosquito, a ver más arañas, que más podía haber, así, y su cadituo está acá, la mariposa, o... La mati religiosa, ¿tenía algún nombre en él? Que no conocíamos, ya no sé, ya no sé. Y por qué que se llama, é, porque hay un legado, como sí, y yo digo, o legateiro, y vosotros, o legateiro, donde hay que hay alguna historia, que hay que ir a falar de eso ahí, pero ahí dicen, ¿no? No, ahí dicen que por castelo, que si llevan... No teño a contar, no entiendo bien. Que la fonti, a venta, coño, va a... Él es de fora, él es de fora, teño a miña hipótesis, pero voy a falar por lagarteiros, y eso por lo contarían a él es mío, ¿vale? Pero podéis estar, él es igual van a decir que está arraigado en una costumbre, una costumbre que era de cazar lagartos, ¿vale? Voy a falar en caçal lagartos, caça, aquí hay mucha gente que se dedica a caça, que hacha caça, a caçar. Aquí siempre había mucha, como hay mucho terreno, y muy propicio para la caza, había siempre mucha. Y lo que es que se pasa, lo que es que se pasa. ¿Cacharos, a favor? Cuellos, lieblis, o qué es la caza menor, mucho, lieblis, cuello, perdices, y jabalís, jabalís, alguna vez apareció por ahí, no sé si algún, si algo, pero eso no sé en cada punto, pero vamos, normalmente han sido los jabalís y la caza menor, que es lo que tenemos. ¿Y lo que es que usan los caçadores para caçar? ¿Alén de la arma? La partida de la arma. ¡Ostras! Claro. ¿Y hay alguna palabra para muchos terrenos? No, no sé. Ahí no te voy a decir porque, aunque te voy a decir... ...